Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mick Schumacher, porque Mick Schumacher confía en la resurrección del equipo Haas y bueno, como dice él aquí, tenemos un buen coche bueno, como sabemos el piloto alemán finalizó las pruebas oficiales de pretemporada en Bahrein con el segundo mejor crono la velocidad de su nuevo monoplaza, el VF22 está ahí, pero no tanto en la fiabilidad y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos los problemas logísticos del equipo Haas, en los recientes test de SACIR supusieron que el equipo estadounidense rodase un par de horas más tanto en la noche del día viernes como en la del sábado, con el mismo permiso de la organización ese fue el momento estelar para la pareja de pilotos de la escuadra norteamericana que está en busca de patrocinadores luego de la ruptura repentina con Uralcali bueno, todo indica a que Kevin Magnussen marcó el mejor crono en la sesión vespertina del reciente día viernes con el monoplaza bastante descargado, lo mismo ocurrió con el alemán Mick Schumacher un día más tarde el piloto germano registró el segundo mejor crono del más rápido de las pruebas oficiales que se disputaron recientemente en Bahrein con el C4-132-241, llegando incluso a superar su mejor registro de la Q1 del año anterior en ese mismo circuito efectivamente, Haas es el único conjunto del que se puede asegurar con total firmeza que mejoraron respecto a su modelo antecesor, el monoplaza BF21 ya es cosa del pasado y esto lo sabe bien el mismísimo Schumacher somos rápidos, esa es la cuestión, tenemos un buen coche eso recalcó el piloto alemán con 22 años de edad en su segunda temporada en el equipo con cuartel general domicilado en Bamburi Schumacher agradeció el gran esfuerzo de los miembros del equipo capitaneado por Gantel Steiner para fabricar un coche veloz que posiblemente ahora hará olvidar los fantasmas del año 2021 y bueno, esto fue lo que agregó el mismísimo piloto germano todos pueden estar realmente contentos y orgullosos de ellos mismos por haberlo conseguido ahora tenemos que ser capaces de ponerlo en marcha eso es lo que importa y será esta semana tengo muchas ganas de este año bueno, la velocidad se reduce al mínimo si no demuestran otras fortalezas en la pista y por ahora la fragilidad se cebó con Magnussen y Schumacher el BF22 presentó multitud de problemas relacionados con la falta de fiabilidad hasta el punto de ser el segundo equipo con menos rodajes en las pruebas realizadas en Bahrein esto lo pudo confirmar el mismísimo Mick afirman diciendo que no pilotaron tanto como les habría gustado su nuevo compañero escudería Kevin compartió la misma visión en su retorno a la máxima categoría y bueno, la fiabilidad es el asunto principal sobre el que nos estamos centrando para poder terminar la carrera no obstante, el piloto danés apuntó que la tendencia del monoplaza está siendo positiva y que las sensaciones y las pruebas fueron bastante buenas en última instancia, el líder del equipo domiciliado en Bamburi o sea, Gunther Steiner ratificó las palabras de su alineación de pilotos oficiales de cara a la temporada 2022 y bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo bueno, hemos tenido algunos problemas pero luego hemos completado tandas satisfactorias tenemos trabajo por hacer ya que hemos tenido problemas de fiabilidad pese a los detalles por pulir el equipo o sea, el jefe del equipo con cuartel central domiciliado en Bamburi iniciará la nueva etapa de la Fórmula 1 con mayor esperanza respecto a hace 12 meses atrás y bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo italiano principalmente son pequeños detalles que necesitamos arreglar para estar preparados de cara a la primera carrera bueno, y antes de terminar este video quiero responder la encuesta de este sitio web, Canandriver España que dice así, ¿quién será el peor equipo de 2022? otro, no creo que sea así bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao